Sí, profesora, muy buenas tardes. Saludos a los compañeros y compañeras a nivel nacional que nos sintonizan en el momento también que vayan a reproducir el video. Definitivamente es una semana cargada de muchas noticias, también situaciones educativas, situaciones nacionales. Y bueno, aquí estamos con ustedes como todos los jueves para pues dar nuestras opiniones y comentarios en relación pues a toda esta problemática que se da siempre en el quehacer pues nacional. Cómo no, profesor Henry ya le comentaba a la audiencia la agenda que tenemos para hoy. Y entonces como primer punto está lo que es el CIAS, esa plataforma que pues ha funcionado durante muchos años. Esto desde, si no me equivoco, cuando estuvo la administración Martín a través de esa plataforma que fue creada con la administración Salvador Rodríguez, creo que era el ministro en ese momento de educación. Si no me equivoco, pues está por allí esa información. Pero bueno, es una plataforma que ha venido dando mucho que hacer. Es una plataforma que esto no es sostenible y se congela, que colapsa, pues cuando la mayor parte de los docentes están pues en el uso de la misma y sobre todo en los momentos en que más se necesitan como es el traspaso o lo que es pues el ingresar los promedios de las y los estudiantes. Entonces, pues sí, sigue dando que hacer esta plataforma, profesor Henry, para las y los docentes con este tema de los promedios que tienen que colocarse en la misma. Sí, profesora, y digo en contraste con los 30 millones iniciales que se pagaron por Ester y tengo entendido que después se dio más dinero para esa plataforma, pues una plataforma que es tan necesaria como es este sistema pues de lo que son las calificaciones. Parece impensable de que esté sucediendo esto, sobre todo porque el Internet que utiliza es el Internet Explorer. Sabemos que es un Internet ya, un buscador que ya está obsoleto, prácticamente ya va a caducar. Tenemos entendido de que ya este año va a ser sacado del mercado y aún pues el Meduca no restablece restablece o no moderniza en un verdadero buscador que le facilite al docente ingresar las notas. Nosotros queremos también dejar claro de que esa no es una responsabilidad, no es una función del docente ingresar las notas. Esto es una función meramente administrativa. Sin embargo, sabemos pues que la falta de personal, sobre todo eso, falta de personal, pues esto tenemos que contribuir también y no es que nos negamos, ¿no? Pero el problema es la plataforma que definitivamente es un problema. Tenemos compañeros que han tenido que inclusive hacerlo de madrugada, tener que levantarse a las 2, 3 de la mañana para poder pues ingresar sus calificaciones a este sistema, lo que deja realmente mucho que desear en lo que debe ser la modernización del sistema educativo y sobre todo pues de esta plataforma fundamental. Lo mismo sucede cuando se dan los concursos también de docentes, ya sea para nombramiento y traslado. Pero es precisamente eso, porque es un sistema obsoleto y, por supuesto, profesor Henry, gracias por recordarnos que este gobierno que se ha apreciado, que se ha jactado o ha hecho gala de la corrupción, esto en educación no ha sido la diferencia. Y con este programa Ester, que hicieron un anuncio pomposo de gobierno marketing, nos hablaron de una primera fase que tenía un costo de 30 millones de dólares. Entonces, al final no sabemos en qué fase estamos, si esa fase primera ya se pasó, se desarrolló, o cuántos millones más han estado desembolsando en el bolsillo de alguien y no se le ha dado ningún tipo de informe a la población. Hasta este momento no hay un solo informe acerca del desarrollo de esta plataforma y cómo ha sido la inversión que se ha dado, teniendo en cuenta que esta plataforma supuestamente fue elaborada o proporcionada a través de lo que es la dirección de innovación en nuestro país y con la colaboración de las y los docentes que aportaron los contenidos para esta plataforma. Entonces, no tengo, o sea, realmente no hay respuestas frente a tantas preguntas en torno a por qué esta plataforma costó tantos millones de dólares. Así que un escándalo más de corrupción que se ha quedado en la palestra sin ningún tipo de respuesta y no ha ocurrido nada en nuestro país. Sí, profesora. Entonces, definitivamente que Meduca tampoco contesta pues las preguntas, las notas que le hemos enviado. De hecho, pues son dos notas, una entregada el día 12 de abril y enviada pues a asesoría legal el 14 de abril. No ha sido contestada pues por parte del Meduca estas preguntas que para nosotros son fundamentales en el marco pues de lo que es la vuelta a la semipresencialidad o el retorno a las escuelas, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de que este lunes entraban aún otros centros educativos, muchos de los cuales no tampoco cuentan con la certificación, porque también nos ha sorprendido que el propio Ministerio de Salud no tiene nada que ver en el tema de la certificación, es lo que tenemos conocimiento. Entonces, la verdad no entendemos y para eso es el cuestionario que le enviamos al Ministerio de Educación, cómo o cuál es el proceso, el procedimiento, el perfil con el que debe cumplir un colegio o una escuela para declararse una escuela segura, ¿no? Nos parece más que, como usted propiamente lo dice, el tema del marketing, ¿no? De parte del Ministerio de Educación, más que todo pareciera es como una propaganda y no se ha cumplido con seriedad este tema de lo que es una vuelta segura a los colegios. De hecho, tenemos conocimiento que hay muchos compañeros educadores y en eso queremos llamarlo a ellos a que mediten en ese sentido, que han vuelto a las clases de manera, vamos a decirlo así, voluntaria, inclusive asumiendo ellos mismos los costos, por ejemplo, de los termómetros o de los implementos que se necesitan para mantener la bioseguridad. Y exactamente eso es a lo que apuesta el gobierno, eso es a lo que apuesta el MEDUCA, de que sean los docentes los que asuman este tema de comprar los insumos, porque el FESE, hasta el momento, no tenemos conocimiento de que se haya dado la primera partida del 2021. Sí, es correcto, profesor Henry. Entonces, reiteramos, no existe dentro de la relación laboral entre los docentes y el Ministerio de Educación ninguna figura dentro de la normativa correspondiente a la voluntariedad. Ese sistema de voluntariado no existe dentro de la relación laboral del Ministerio de Educación y representa un gran peligro, un gran riesgo, porque el Ministerio de Educación, el gobierno, la Administración Cortizo, Borralli de Villalobos, lo que busca es precisamente que sigamos asumiendo, como siempre, las responsabilidades de todos dentro del sistema educativo panameño. Los padres que autorizan la vuelta de sus hijos a esta reapertura de los centros educativos y los docentes que se vayan bajo su propio riesgo a estas comunidades apartadas donde ni siquiera hay agua o agua potable. Y entonces, esas son las realidades que se viven. Entonces, cuando ocurre alguna situación que lamentar, pues la familia es quien tiene que cargar con esta situación o el propio. Así que, en esa vía también, profesor Henry, es importante señalar que nada obliga a que usted vaya a la voluntariedad esa, famosa, entre comillas, voluntariedad, que es una figura que ha venido ejecutando la Ministra de Educación. Y allí, el llamado, en este sentido, a que hagamos las quejas o hagamos las denuncias respectivas ante el tema del actuar de algunos directores o supervisores que están violentando el Decreto 100. Y lo violentan en la medida en que, por ejemplo, se hacen llamados a reuniones presenciales cuando todavía no se ha formalizado en el centro la asma y presencialidad o la reapertura del centro educativo. Asimismo, pues, lo que es el tema de la entrega de boletines, así como también se están haciendo llamados a depositar en cuentas bancarias, pues, algunos montos de aporte, la utilización de determinadas plataformas también. Entonces, esto es totalmente ilegal, así como, por ejemplo, lo que ocurrió en la comarca, profesor Henry, un comunicado que estuvimos analizando, perdón, una nota que estuvimos analizando y subiendo a las redes de un centro educativo en la zona 11, región y activo en la comarca Novebuclé, el centro educativo Mayo, donde se les comunicaba a los docentes, a las y los docentes que se iban a construir unos cuartos dormitorios y que, entonces, allí se le hacía la solicitud de un apoyo económico determinado. No es ni siquiera que lo que puedan los docentes, sino que le determinaron, pues, ese aporte económico y le dieron los números de las cuentas bancarias para hacerlo. Esto es totalmente ilegal y nadie está obligado a hacer eso. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado brindar los recursos para las condiciones de educabilidad para el proceso educativo y parte de esas condiciones de educabilidad son las condiciones laborales entre las cuales están los dormitorios para que las y los docentes que laboran en áreas apartadas o distantes puedan quedarse y, de esa manera, pues, cumplir con su función, con su trabajo y con su responsabilidad. Esto es totalmente ilegal. El director comarcal debe hacer una investigación de esta situación. Esto debe ser sancionado. La ministra de Educación tiene también que supervisar y fiscalizar esta situación. Nosotros vamos a darle seguimiento a esto, profesor Henry, de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, porque si hay que interponer recursos, pues, se tendrán que interponer. Pero en este país no podemos seguir a diestra y siniestra de la discrecionalidad, los antojos o los caprichos de quienes tienen una autoridad en sus manos y que hacen lo que quieren con nuestras vidas. Ponen en riesgo nuestras vidas y, encima, abusan. Abusan porque esto es un abuso, una extralimitación. Y, pues, no sucede nada. Entonces, vamos a darle seguimiento a esto, a esta situación, profesor Henry, en medio, pues, de este tema, que es la violación al decreto 100. No especifica, no está estipulado, no está tipificado dentro del decreto 100 que los directivos puedan solicitar aportes económicos a los docentes, ni que los docentes estén obligados a hacer ningún tipo de aporte a cualquier tipo de acción o actividad a realizarse en un centro educativo. Ojo con esto, mucho cuidado, porque estaríamos siendo cómplices de un posible acto de corrupción, de una ilegalidad. Sí, profesora, totalmente de acuerdo. Y si nosotros, pues, hablamos de denuncia, creo que no podemos dejar por fuera el tema de los compañeros en Rambala, ya que han estado esperando, pues, que el Ministerio de Educación le dé el traslado, como les ha prometido y como es el deber del Ministerio de Educación. Sin embargo, pues, llaman a vuelta a las escuelas. Sin embargo, no cumplen con lo más mínimo, que es sobre todo, pues, el traslado seguro de esos compañeros a su área de trabajo. Creo que ese es un punto importante que no podemos dejar por fuera. Igual, es importante que los compañeros, pues, conozcan los deberes y derechos que tienen y también sus funciones. Y, de hecho, como usted lo establece, el Decreto 100 establece claramente las funciones de los directivos. Recordemos que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede, si no, entonces se exclalimita en sus funciones. Y en ese sentido, nosotros queremos hablar, por ejemplo, en el tema de las reuniones presenciales. Porque tenemos el reporte de múltiples directivos a nivel nacional que también están llamando a los docentes a reuniones presenciales. Creemos que no hay justificación para ello, mucho menos cuando se nos está alertando de que estamos al inicio de una tercera ola. Esto lo que está haciendo es que hay muchos compañeros que sin necesidad están siendo expuestos al virus. Tenemos reportes de múltiples escuelas en ese sentido. Igual la entrega de boletines. Creemos que si ya en el CIACE están todas las notas de los estudiantes, eso es un sistema confiable, solo debe enviársele vía virtual a los padres de familia ese boletín. No hay necesidad de estar entregando boletines de manera presencial, mucho menos cuando eso no lo van a utilizar para ningún tipo de, bueno, de alguna situación que ellos tengan que hacer con ese boletín. Así que, y de tenerlo que hacer, bueno, que vayan al colegio y se lo impriman allá. Pero no es necesario que el docente en estos momentos esté siendo expuesto a reuniones extensas y seguir por el alineamiento del Meduca. De hecho, las escuelas están incluidas dentro del bloque 6 y este bloque aún no ha sido abierto por el Ministerio de Salud. Además de eso, recordemos también que solo las escuelas también deben contar con su medida de bioseguridad y en la gran mayoría no tienen los recursos para este tema de lo que es, pues, las medidas de bioseguridad. Y en la misma vía tenemos el tema de las plataformas, porque sí tenemos conocimiento también de directivos que se están tomando a la tarea de exigir determinada plataforma. Esto es lo que nosotros llamamos la discrecionalidad que usted nos ha estado comentando en programas anteriores, lo que hace, pues, que los directivos hacen prácticamente lo que le viene en gana. Así que nosotros le pedimos a los compañeros docentes que estén alerta, que nos comuniquen de cualquiera irregularidad al teléfono de la Defensoría Laboral de la Federación Estadual de la Educación de Panamá, 6525-3989. Sígase comunicando con nosotros y de ahí le daremos, pues, lo que son los lineamientos para poder enfrentar este tipo de abuso de parte de los directivos. Antes de seguir, compañero Henry, vamos a aprovechar para darle un saludo a los que se encuentran en estos momentos en plataforma con nosotros, a Dayanara González, a Buen Afro, a también la compañera Lizbeth Quintero de Chiriquí, a Flor Mari, también está Omar Robles, está Anthony Ortega, sí, está Anthony Ortega. Así que para ellos un saludo, gracias por estar acá con nosotros compartiendo. También está Alberto Peti, está Nazaret, está Delfi Ábrego, está también Nairobi y Elbanidia. Sí, correcto. Saludos para ellos, gracias, pues, por estar compartiendo en estos momentos este live. Así que continuamos, profesor Henry, porque definitivamente, pues, hay temas todavía por tratar en la tarde de hoy. un tema importante que se dio en esta, una situación que se dijo en esta semana, muy importante el hecho, fue, pues, el juicio por la agresión que dio la compañera Silvia Raquel Ábrego, una potente, toda una profesional que es siempre comprometida con su trabajo, una dirigente magisterial y comunitaria, que está siempre, pues, siendo esta voz de lo que no pueden cantar su voz, de estar luchando también por el gremio magisterial, o sea, por las y los docentes. ella fue objeto de víctima, de víctima, de una agresión, una 15 de abril del 2019, para raíz de las situaciones que se dieron de lo que fue el secuestro de la asociación de educadores veragüenses, de la administración de la asociación de educadores veragüenses, las elecciones irregulares que se dieron, nosotros estuvimos allí en medio de las denuncias que hicimos, o sea, nosotros estuvimos en medio del hecho y denunciamos esos actos de corrupción, esas irregularidades en el proceso electoral, y por esa razón hoy estamos querelladas, igual que el prestar Juan José de la Lastra, igual que el prestar Elidio, y bueno, otros compañeros, precisamente por atrevernos a denunciar, algo que la organización vino haciendo durante mucho tiempo, que fue eso, combatir la corrupción y que a través de la dirigencia pues siempre se hizo de este tipo de denuncia, entonces cuando ocurre en el gremio y lo denunciamos entonces como objeto de persecución por parte del Ministerio Público porque han admitido una serie de crellas que no tienen ni pie ni cabeza y estas personas que han secuestrado a la Administración de la Sociedad de Ustedes Baragüenses no conformes pues esto en su momento justificaron esta agresión hacia la compañera Fulvia Raquel Ábrego de parte de las trabajadoras secretarias de esta organización y hoy han querido después de esta situación han querido descincular a la organización cuando precisamente esa agresión fue producto pues de la situación que se estaba dando y que nos tocó denunciar entonces hay este tipo de violencia hacia la compañera Fulvia del pábrico el día lunes 14 de junio se llevó a cabo este juicio en el órgano judicial ubicado pues en la ciudad de Santiago de Veraguas y desde allí desde las 9 de la mañana hasta las pasadas 6.30 de la tarde se llevó a cabo el mismo se desarrolló condenando pues a estas dos mujeres que son delincuentes ya condenadas eran delincuentes se confesan ahora son delincuentes condenadas por la ley estamos en espera de que el 24 de junio entonces se defina ya la condena ¿por qué hablamos de esta manera? porque la violencia es un delito nuestro Henry y los que nos escuchan la audiencia que nos está pues atendiendo en estos momentos es un delito y como delito nosotros no podemos permitir que se siga dando tenemos que combatirlo no podemos publicarlo y hay miembros de estas administración que secuestró o de estas personas que secuestraron la administración de la asociación educadora de Veragüenses que justificaron en espacio público frente a personas esta agresión hacia la profesora de Raquel Abrego y no conforme reitero pues han llevado a cabo estos todos estos procesos todas estas grellas contra nuestra persona precisamente por cumplir con el deber de denunciar la corrupción y esto incluso persiguiendo ahora o atacando a periodistas que pues lo único que hicieron fue hacer un reportaje de la situación de violencia el juicio que se estaba dando por esa situación de violencia y esto ahora pues son denigrados o son señalados en algunos comunicados que están lanzando este grupo que se encuentra la administración de la asociación educadora de Veragüenses y nos menciona o menciona a dirigentes que fuimos expulsados de manera indical por ello y se hacen señalamientos de hurtos y de una serie de delitos que han buscado para perseguirnos para callarnos pero nosotros hemos seguido cumpliendo igual que usted nuestro Henry hemos seguido cumpliendo nuestro deber como dirigentes ese es el comentario que podemos hacer frente a esta situación que hizo justicia no solamente con su vida Raquel Abreu sino con todas las mujeres que han sido víctimas de agresión porque no solamente el caso de la profesora Ulvia nosotros enfocamos hemos siempre defendido pues el derecho de las mujeres hemos combatido la violencia de género hemos combatido la corrupción y hemos luchado por la transgredencia entonces hacerle justicia en ese juicio a la profesora Ulvia es hacerle justicia a todas esas mujeres que siguen esperando allí después de ser golpeadas después de ser agredidas después de pasar con muchas situaciones en espera de un juicio en espera de una condena para sus agresores pues esto ese es nuestro hotel luchar para que eso no se repita con nadie más ni hombres ni mujeres ni niños con ninguna persona la violencia no puede ser justificada apadrinada no podemos ser conflictos y mucho menos los los docentes y la dirigencia puede estar en medio de bueno si profesora totalmente de acuerdo y definitivamente que la violencia no se puede permitir venga de donde venga porque la violencia es un antivalor que no le hace bien a ninguna sociedad y como docentes creemos que es una de las primeras enseñanzas que debemos darle a nuestros estudiantes y no solo de manera verbal sino también haciéndolo con el ejemplo entonces esta agresión tan vil y que se cometió contra la compañera fulvia Raquel Ábrego realmente es repudiable es lamentable que docentes traten puede justificarla inclusive a través de burlas ni siquiera tomando en cuenta lo que es la humanidad porque por lo menos por humanidad pero bueno al final la justicia ha hablado se condenó pues a estas agresoras definitivamente que las pruebas eran abrumadoras no no tenía otro camino el ministerio público que no fuera pues condenar a a las agresoras y definitivamente que el día 24 de junio entonces se dará definitivamente cuál es la condena a la que serán sometidas estas dos personas pues contra que atentaron prácticamente porque es un atentado contra la vida de la compañera fulvia raquel abrigo definitivamente la compañera ha quedado con muchos situaciones de salud lesiones tienen que enfrentar lesiones que prácticamente serán permanentes y esto bueno también tendrán que enfrentar el pago de los diferentes tratamientos que la compañera tendrá nosotros quisiéramos también referirnos un poco más a quien es fulvia raquel abrigo una compañera realmente valiosa la admiramos en todo sentido más de 20 años de militancia en la asociación de educadores veragüenses como dirigente la recordamos en la huelga del 2014 fue una de las compañeras que fue a huelga de hambre por el aumento de la profesión docente así que es una compañera intachable y realmente muy querida tanto en su colegio como en la comunidad como bueno dentro del cuerpo docente así que no fue a cualquier persona que agredieron sin embargo toda persona tiene derecho también a que se le respete su integridad inherente al ser humano así que también celebramos esta situación de que se le haya hecho justicia pues a la compañera fulvia raquel abrigo y estamos seguros de que este será el camino en relación a todos los otros compañeros que usted el profesor Juan José y todos los compañeros que han estado siendo denunciados injustamente como usted bien lo dice por luchar contra la corrupción y exigir la transparencia tarde o temprano tiene que llegar la justicia también para todos todos los compañeros que por bueno denunciar lo que sucedió en la asociación de educadores veragüenses tenemos esta situación el día de hoy pero con calma porque la justicia es divina también y tarde o temprano ha de llegar como no aprovechamos para saludar a los amigos de infórmate panamá que está en sintonía en estos momentos un medio de comunicación que pues está al servicio de la sociedad panameña siempre cubriendo pues temas de interés para toda la población adelante profesor Henry nos quedan algunos temas todavía por esto seguir tratando acá minutos que nos quedan como no profesora también tenemos aquí a Marukeli04 que se nos unió y a Deimi0901 un saludo igual a los compañeros puede infórmate usted estuvo por allí por la pintada en relación a lo que es el calvildeo sobre el tema de minería que afecta tanto sobre todo a estas regiones como lo hemos dicho en programas anteriores una región que ha apostado por el turismo sin embargo de manera inconsulta el gobierno nacional a través de bueno el señor presidente Laurentino Cortizo ha decidido otorgarle 25 mil hectáreas más para minería ¿no? véase donde se vea la minería a cielo abierto realmente es un crimen contra la ecología correcto profesor Henry hoy estuvimos por allá como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá en la pintada estuvimos allí en el parque compartiendo con estudiantes con docentes con campesinos dirigentes comunitarios estudiantes universitarios ecologistas y bueno personas en defensa de la naturaleza así que estuvimos allí un cabildo abierto escuchando pues a esta población que rechaza lo que es la mina a cielo abierto y que tiene una historia de lucha tiene una trayectoria de lucha contra estos proyectos megaproyectos también contra las hidroeléctricas que son megaproyectos que destruyen la naturaleza y que nos van entonces destruyendo la vida que van causando daños irreversibles sobre todo esta mina a cielo abierto y que el desarrollo de estas minas no llegó tampoco a cumplir con esas falsas promesas que hicieron en su momento de mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades que están alrededor del área y ojalá fueran 25 mil hectáreas quién sabe si son muchas más hectáreas las que pueden estar siendo destinadas o que fueron concedidas para este tipo de proyectos entonces hay una población allí jóvenes fue realmente satisfactorio ver la presencia y escuchar las voces de estos jóvenes expresarse con mucha conciencia social con mucha también responsabilidad de ese papel que tienen que jugar las y los jóvenes en esta lucha porque es una lucha por el futuro que ellos van a heredar luchar en estos momentos es asegurarse un futuro y logramos pues combatir este tipo de megaprojectos es que ahí estuvimos en este caso escuchando pues los planteamientos de ellos las limitaciones todas las situaciones que convergen los factores que incluyen en todo este tipo de situación como se le se envuelve a la comunidad a través de el factor económico pues con los empleos que se generan de esta manera tratar de que la comunidad pues no se movilice no tenga ningún tipo de opinión contraria a la migría entonces es parte de alguna de esas situaciones y sin embargo pues ellos están en toda la disposición de ir a la lucha y estuvimos haciendo propuestas ahí una acción interesante que se dio en el 2007 y fue que hubo una declaratoria de CSE a la exploración y explotación de oro y de todo tipo de minerales en esta área tocó un ejercicio muy importante es el ejercicio de hacer valer la participación ciudadana hacer valer la autoridad que tienen a nivel local pues estas instancias como con no solo las alcaldías sino también pues los contextos municipales que tienen toda la autoridad para determinar determinar qué se hace qué no se hace dentro de esta comunidad qué se permite qué no se permite que sea en perjuicio de la población entonces en ese sentido pues esta propuesta lo que busca es que haya una hay un verdadero desarrollo de esa participación ciudadana de esa peduría ciudadana de ese control ciudadano que tiene que darse y también pues la importancia que tienen las autoridades locales en la toma de decisiones respecto pues a estos temas así que pues reiteramos estuvimos allí desde tempranas horas de la mañana compartiendo y vamos a estar anuentes pues al resto de las actividades que se van a estar realizando en torno pues a esta lucha contra la minería a cielo abierto una actividad extractivista que es de sumo peligro reiteramos por los daños que causa que son irreversibles y que ya en nuestro país pues hay secuelas de eso en las distintas regiones donde se ha llevado a cabo este tipo de actividad de exploración y explotación de minas de modo que nosotros hacemos una invitación a toda la comunidad sobre todo de la pintada en este caso por esas por esa concesión que se ha hecho por esa reactivación de la minería en esta área y al resto de la comunidad para que unamos esfuerzos y en esta vía pues hagamos valer los derechos ciudadanos en torno a la salud en torno a la vida y que empiezan por cuidar el ambiente la naturaleza así que esto es lo que queríamos compartirle también en esta tarde porque hemos venido durante varias semanas haciendo siendo parte pues de las manifestaciones que se han estado dando en el país a raíz pues de esta concesión donde incluso está involucrado el vicepresidente posiblemente es lo que así se ha anunciado o lo que se ha denunciado de que él tiene esto pues que ver en esta situación de esta apropiación de estas hectáreas de estas tierras para esta concesión minera y realmente lo que pueda entrar como impuestos al fisco nacional no van a valer la vida de tantas personas no va a valer la salud nuestra porque en primera instancia es esa comunidad que se ve afectada sin embargo el digamos que el daño esto se va extendiendo a el resto del país en la medida en que sigue creciendo estos proyectos entonces hacemos reiteramos ese llamado a toda la población a unirnos a esta lucha apoyar a esta población que sufre inmediato directamente y nosotros que indirectamente o a mediano o largo plazo también vamos a ser víctimas de los daños que causen estos megaproyectos de manera entonces que esto es lo que podemos señalarles en estos momentos o comentarles respecto a esa actividad del día de hoy en horas de la mañana en la pintada distrito de la provincia de Coquelé bueno se nos fue el compañero Henry parece que tenía problemas con la señal y nos queda pues los actos de corrupción los escándalos de corrupción últimos de los que hemos sido testigos pues denunciados en las redes sociales el gobierno la administración cortizo del partido PRD pues no se cansa no se cansa de estar semana a semana haciendo un debut de escándalos de corrupción no conforme con lo que ya hemos vivido del CENIAF y la violación a tantos niños niñas y que ha quedado impune porque pues son el conserje son los trabajadores o trabajadoras sociales los que pagan por las personas que cometieron los delitos y ellos por denunciar denunciar precisamente o hacer informes responsables donde pues hay una denuncia respecto a lo que se venía dando y los que toman las decisiones frente a lo que debía haberse hecho ante estas violaciones son ellos los que pagan por esas personas que violentaron la ley que son cómplices ya sea por omisión o por silencio frente a estos actos que son repudiables entonces está pues el escándalo de posteriormente de lo que fue la lotería y que no ha ocurrido nada pues se quedó en escándalo así como también la vacunación clandestina donde hay personajes directamente relacionados con el presidente de la república con asesores con personas de peso dentro de este partido político que está gobernando en estos momentos funcionarios de alta jerarquía de este gobierno y entonces en ese sentido definitivamente que aquí tenemos nuevamente al profesor Henry ahí está bien entonces estos actos de corrupción estos actos de estos escándalos de corrupción son los que le hacen mucho daño a la democracia primero porque hacen negocios con los fondos del estado y luego porque se le niega a la población una ayuda se le niega a la población empleo se le niega a la población alimentos que son obligaciones directamente del estado entonces luego vienen a tapar un escándalo con el otro profesor Henry estamos pues en el tema de los escándalos viene posteriormente la denuncia para tapar el escándalo de la vacunación clandestina entonces el escándalo de los bonos y de las bolsas solidarias y definitivamente que esto deja mucho que decir ya no nos sorprende cada cada escándalo queda en manos de nosotros hacer valer nuestros derechos el respeto a nosotros como población y esto pues la responsabilidad que tiene el gobierno como estado de darnos la seguridad en diversos ámbitos así que profesor Henry le doy la oportunidad para que usted también pues opine o comente acerca de estos de esta pasarela de escándalos de corrupción de la administración cortizo si profesora me disculpa pues por un tema técnico del rayo que cayó definitivamente si el gobierno nacional presidido por el señor cortizo y el vicepresidente carrizo definitivamente que van de escándalo en escándalo es lamentable en un tiempo de pandemia en el que el estado tiene que priorizar tiene que sobre todo ejecutar en el tema de transparencia de los fondos públicos sin embargo aquí pareciera que el amiguismo lo que es el partido el partido político es lo que priva en esta administración del señor laurentino cortizo definitivamente que eso le hace mucho daño al país sobre todo a los más necesitados hay muchos panameños que están preocupadísimos por el tema de la moratoria sabemos que ya está próximo a terminar en el mes de junio no se ven luces de que hay algún tipo de solución para estos cientos de familias panameñas que realmente están desemparados y que definitivamente que el bono solidario es la única manera que tienen para llevar algo paliar un poco la situación en sus familias igual el tema bancario no hay ningún tipo de solución sabemos que los bancos aquí en Panamá históricamente solo han sabido acumular ni siquiera quieren pagar el tema de los impuestos y esto definitivamente que es otra gran preocupación sabemos que hay muchos panameños que tienen casas tienen autos tienen préstamos tarjetas etcétera y que no hay una solución para ellos así que podemos nosotros esperar también porque hay otra gran preocupación y es el tema de la constituyente porque es una vía para solucionar pero no es la que se está tomando el camino que se está tomando de la constituyente paralela simplemente porque los mismos que están detrás de estas constituyentes paralelas son los que nos gobiernan los que por años han mantenido el país en la sobra en que están y que sabemos muy bien estamos claros de que no van a querer darle ningún tipo de solución a los problemas nacionales puesto que ellos están como quien dice a sus anchas están pues acumulando y no se la justicia para ellos no funciona y definitivamente entonces que esa constituyente que ellos están promocionando no es la solución para los problemas grandes problemas nacionales que como país como sociedad nosotros mantenemos correcto profesor Henry urge una constituyente pero una constituyente soberana democrática como pueblo nosotros tenemos que entender que podemos hacer valer ese derecho que nosotros podamos construir una constitución que le haga justicia a la población justicia social y que le devuelva a este país la verdadera democracia la democracia parte porque la toma de decisiones toma en cuenta el planteamiento del pueblo las propuestas del pueblo y es lo que no se ha hecho sobre todo en estos últimos 30 años o sea después de la de la invasión todos los gobiernos pos invasión lo que han venido es a profundizar el debilitamiento de la democracia han venido a hacer actos de corrupción con los fondos del estado sin miramientos con descaro con cinismo sin ningún tipo de reparo y han venido a profundizar la violación de los derechos humanos de la población panameña entonces por eso hacemos ese llamado hay por allí algunas hay una intención hay un movimiento a través de un movimiento que busca la recolección de firmas para solicitar al presidente de la república que se lleve a cabo una figura ya sea el plebiscito o el referéndum para preguntarle a la población sobre el tema de la constituyente entonces y como se quiera esa constituyente entonces que es un proceso de participación ciudadana y la constitución actual tiene en su artículo 2 la expresión más clara que el poder emana del pueblo está allí pero no los han prácticamente sepultado tras las acciones las extralimitaciones los abusos de poder de los distintos gobiernos que han administrado la cosa pública en nuestro país así que no hay por qué temerle a la constituyente soberana democrática u originaria como quiera llamárseles desde el nacimiento de una población donde todos tengamos igualdad de participación y que no sean los partidos políticos los que han gobernado quienes sigan haciendo los cambios a su medida para mantener el control del poder y seguir cometiendo actos de corrupción y usufructuando los fondos del estado ese es nuestro llamado final para que estemos en pie de lucha el cuco está recogiendo esas firmas entonces importantes son movimientos ciudadanos que se crean así pues hay diversidad de intenciones o actividades que buscan precisamente que la población encuentre ese espacio para poder comprender que es una constituyente y por qué debemos luchar para que se dé una constituyente en nuestro país y que no sea paralela como lo están planteando los partidos o los sectores económicos dominantes y en nuestro país ciertamente profesora bueno recordemos entonces el número de defensoría laboral 6525 3989 para mantenerse en comunicación con la federación de trabajadores de educación de panamá además de eso compañeros compañeras para conocer para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos así que le agradecemos a todos pues su compañía y los esperamos aquí en una próxima ocasión derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos a todos